¿Don Guillermo rechaza a Nora? ¿Yolanda se desquitará con Elena? Avance capítulo 51 de Diseñando tu Amor. Hola amigos, bienvenidos a su canal Mariso Novelas. En esta ocasión vamos a hablar de lo que estaremos viendo en el capítulo del día lunes, capítulo 51 de Diseñando tu Amor. Y es que en el avance pudimos ver en primer lugar, pues todo este plan que tenía Nora, ¿no? Se acordarán que previamente le había comentado Valentina que se iba a ir a Madrid por todo esto relacionado con el diseño, con la moda, pero pues donde Nora, como niña chiquita, pues le dio coraje y le dijo que ella también iba a ir aquí, que no podía ser que Valentina fuera hasta allá si ella es pobre, por lo que ahí le había sentenciado que le iba a decir a su papá ya que es rico, pero pues cuál va a ser la sorpresa, amigos, de la siguiente semana que Don Guillermo le va a estar diciendo que no, que no se va a prestar a todo esto, no le gusta, que le quiten el tiempo. Y es que sí, amigos, Nora va a aprender a la mala cómo funcionan las cosas ahí con Don Guillermo, con Patricia, y es que todos recordarán que tienen un carácter similar, no va a ser como con Claudio, con Horacio, con Valentina, que le aguantaban pues todos los desplantes que le hacía, porque pues allá con Don Guillermo todos son igual a Nora, amigos, por lo que el día lunes y afortunadamente para todos nosotros, Tim Valentina no va a estar yendo a Europa, a Madrid, con Valentina incluso tiene mucho dinero y todo esto, pero pues no es de ella, es de Don Guillermo, que ni siquiera es su papá, pero bueno, pero pues no va a estar viajando gratis, amigos, un gol por Valentina. Ahora que también el lunes vamos a estar viendo a Camila teniendo una pesadilla, como que este personaje lo están como que tratando de involucrar un poco más después de lo que pasó con Ricardo, y no sabemos por qué va a estar teniendo como que esta pesadilla, no chance, va a ser relacionada igual con Ricardo, y va a insistir de nuevo con Valentina y con Claudio, de por sí ya la relación ya está muy dañada, muy perjudicada, pero pues Camila va a seguir interviniendo, lo bueno fuera que se fijara pues en Ricardo, que se lo bajara a Valentina para fortuna de Claudio y de Valentina, pero pues no va a ser así, amigos, no va a intervenir, hasta ahorita el rol de Camila no va a ser como que tan trascendente y tan decisivo para que Ricardo se aparte de toda esta situación. Ahora que también el lunes y hablando de Camila, pues también el brochas y los secuaces, ya ven que estas semanas los dejaron como que descansar, no habían sido como que tan importantes en la historia, pues ya este lunes los van a estar incorporando de nuevo, van a romper unos cristales ahí de Doña Leo, y le van a decir, Doña Consuelo le va a estar comentando a Don Horacio, a ver qué tanto hace, se acordarán que en los primeros episodios Don Horacio se puso al brinco y todo, y les dijo que Psel no tenía miedo, porque no quería pagar el derecho de piso, pues con toda esta situación de no va a estar en peligro, y como Nora ya no está ahí, solo Valentina va a estar en riesgo, por si Don Horacio desea hacerse el muy valiente, y que el brochas y sus secuaces se vayan en contra de Valentina o de Doña Consuelo amigos, y es que también el lunes hablando de Nora, se va a enterar de que Guillermo es enfermo del corazón, así que tiene los días contados para que Nora disfrute, ya que en cuanto se vaya Don Guillermo, van a hacerle la vida imposible, especialmente Patricia amigos, que ustedes recordarán que tienen ahí un lío desde hace días, desde que Nora se pronunció a favor de Elena y de Héctor, se ganó una enemiga y muy poderosa, y si Yolanda interviene pues aún peor amigos, por lo que debe de andar con más cuidado, debe de tener aliadas como Elena, como Adelaida, que podrán servirle para que no se metan en todo esto, cuando Don Guillermo se pudiera quedar, y ella se tomara toda la fortuna, no le va a durar si es que sucede todo esto muy pronto, y donde finalmente hablando de Yolanda, va a ser la diseñadora elegida, para decidir quién ganará esta semana de la moda amigos, esta semana que esperamos 40 capítulos, y que no fue así que tú digas, uff muy buena, pero pues Yolanda se lo estará diciendo Elena, y esto quiere decir que pues no la va a elegir, le va a meter el pie, si de por sí Elena ya está sospechando del vestido este con encaje, que se lo voló a Leonardo, para llevárselo a Yolanda, pues con todo esto peor amigos, la situación para la casa de moda de Elena, lo más seguro es que le esté metiendo una vez más el pie, Yolanda como les decía en el título del video, se va a desquitar por todo lo que le ha hecho, y todo lo que ha dicho Elena, pero bueno ustedes que opinan, no se pierdan el día lunes diseñando tu amor, por las estrellas 4.30 de la tarde, si les gustó el video no se olviden comentar, suscribir, compartir, activar la campanita de notificaciones, para que de esa forma YouTube les avise cada que publica un nuevo video, en este su canal, Madison Novelas, y pues nada amigos me despido, cuídense mucho, bye bye. Chau.